Corea del Norte emitió el lunes un documental ensalzando la victoria del país contra el coronavirus. Retransmitido en la cadena de televisión KCTV, la pieza narra el cierre total de sus fronteras, las medidas de contención y los testimonios de supervivientes. Al principio de la pandemia, Corea del Norte impuso el uso obligatorio de mascarilla, el cierre de colegios y negocios, el refuerzo de cuarentenas y la desinfección de locales o transporte. Según sus cálculos, el país estuvo dos años y tres meses sin detectar la presencia del nuevo coronavirus hasta mayo de 2022, cuando las fiebres se propagaron rápidamente. El documental muestra cómo se difundió en los medios estatales información sobre protocolos sanitarios y el despliegue de médicos militares para hacer frente a la emergencia sanitaria. También se incluyen fotografías de las reuniones del Politburo sobre la gestión de la crisis o del líder Kim Jong-un visitando la Agencia Nacional de Prevención de Emergencias. Kim declaró la victoria contra el coronavirus el pasado agosto, ordenando el levantamiento de las medidas de prevención y declarando el fin de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!